...después de las bajas ventas durante la temporada de otoño y inicio del invierno... ...los comerciantes ourensanos habían puesto sus expectativas en la temporada de rebajas... ...y esperaban dar salida a buena parte de la mercancía que tenían sin vender... ...pero ya a punto de finalizar sus previsiones no se han cumplido... ...según constatan los sondeos realizados por la Federación de Comercio... ...así el 45% de los comerciantes ourensanos consultados... ...consideran que la temporada de rebajas fue peor que la del año pasado... ...mientras otro 40% cree que fue igual y sólo el 5% restante opina que fue mejor... ...como valoración global el 50% de los encuestados califica el resultado de regular... ...mientras que un 30% opina que fue malo y un 20% por el contrario piensa que son buenos... ...más de la mitad de los profesionales consultados considera que se debería retrasar el inicio de periodo de rebajas... ...y además que se reduzca en duración. ¡Oh, la la!